A través de Dios, él también me protege. Ay, señal, que tú tienes tu santo y tu baile. No, yo no veo un santo, yo trabajo con un solo petró, que le llaman Lucifer. ¿Con el mismo diablo? El mismo, prendido en candela y hay personas que en realidad nunca creen. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, estamos con el proyecto Sacando Chipa. Ahora estamos visitando el sector de los Alcarrizos y tenemos aquí un personaje llamado Memo, que nos va a relatar y a contar sus historias. El mismo de Villajuana. Ponte el micrófono, el micrófono. El mismo de Villajuana, no, Gusto. Memo, ¿qué edad tú tienes, Memo? 52 años. 52 años. Memo, ¿a qué tú te dedicabas actualmente a trabajar? A trabajar todo el tiempo, he bregado todo el tiempo con carreta, caballo, y he trabajado en finca y así sucesivamente he sido maestro varias veces de fábrica de dulce, de dulcería, como también soy maestro de pintura. Y también soy electricista y plomero. Sí, pero tú tienes un físico como que tú antes eras calle, como que tú eras lioso en la calle. No, lioso no, sino que yo nunca he cogido biberones de nadie. Digo, que tigre, que guapo. No, yo tengo que ver cuál es el guapo porque en realidad yo tengo que verlo. Si en verdad es guapo, cuando se come el otro y yo le veo lo dejo afuera, yo digo, ay, es verdad que es guapo, porque ya yo le veo lo dejo afuera que se comió el otro, que es guapo. Tiene que comerse un holandetip para poder demostrar que es guapo. Guapo, a mí no me puede venir con ese biberones porque yo no soy de esta época. Yo soy prehistórico y yo trabajo otra vez con eso. A través de eso trabajo con Jean Maclau. Oh, Jean Maclau. Jean Maclau es quien me protege. A través de Dios, él también me protege. Ay, señor, que tú tienes tu santo y tu madre. No, yo no veo un santo, yo trabajo con un solo petróleo, que le llaman Lucifer. ¿Con el mismo diablo? El mismo, prendido en candela. Y hay personas que en realidad nunca creen que en realidad él existe como por igual. Yo también le he dicho, vayan donde yo vivo. Yo siempre he vivido en finca porque vivió solo, porque en realidad me gusta practicar eso. Me gusta practicar eso porque desde niño, desde muchacho, mi mamá, todo el tiempo practicó eso, pero nunca nos enseñó eso. Pero en realidad, como muchacho al fin, yo curioso, vivía acechando, brechando y a mi papá. Y yo dije, yo bregan con esto, por eso siempre tienen dinero, esto y otro. Pero también a través del tiempo, nunca tienen de nada porque tanto tienen como tanto bajan. Pero en realidad, me tocó. Es como dice el refrán, los malabijos los llevas arriba al final. No, pero que ahí no es malo abijo, sino que lo que no está con Dios es así. Ok. Cogiendo otro tema, Memo. Memo, ¿cómo cuánto pleito tú has tenido aquí en tu vida? ¿Cuánto pleito? ¿Con cuánta gente tú has peleado que tú te recuerdes? No, si en realidad, si me recuerdo, te voy a hablar de algo que no es verídico. Porque ya yo tengo 52 años, pero en la edad que tengo, ya yo he borrado. Porque en realidad, hasta en sueño he tenido pleito. ¿Hasta en sueño? Hasta en sueño. Hasta en sueño todo peleado. Por eso vivo solo, que no tengo mujeres. Porque hasta los mosquiteros los hemos echado, picoteado. Y dicen, no, pues ese hombre tiene el demonio. Es decir, que si tú te sueñas peleado, cuando tú te levantas, encuentras el mosquitero tuyo todo roto. Todo arrepiado. Y la mujer huyendo. ¿Qué? ¿Por qué tú me ibas a matar? Y este lo otro. Y con un cuchillo y el otro. Pues yo no cojo cotora. Dicen que es guapo o no. En la victoria, dicen que es guapo o no. Mentira. ¿Tú has hecho cárcel? Mucha cárcel, pero en realidad, cada quien en su área y su respeto. Porque si en realidad tú llegas como guaremate, como guaremate te reciben. Pero si en realidad te reciben como patriarca, como patriarca te reciben. Y te guardan tu respeto. Siempre y cuando tú respetes el área y te mantengas con todo el mundo. De lo contrario, si tú llegaste, que tú eres y porque tienes dos pesos, tú sabes que esos dos pesos se van a acabar. Y todos los guaremates se van a arruinar y van a decir, ya no hay nada. Ok, me gustaría saber. ¿Tú has mandado a alguien para el mundo lo acotado? ¿Y ande no se devuelven? ¿Cómo te explico? En realidad, ha pasado muchos casos. Sin querer. Sin yo quererlo hacer. Que en realidad le he dado su plomazo. ¡Plan! ¿Y se le fue por mal sitio? No. Para asustarlo. Pero entonces el pulso de los nervios. Y que no he querido hacerlo. Se le he pegado en mal parte. Que en realidad se ha muerto. Y he tenido que coger esa vuelta. Pero nunca la he hecho. La cárcel. Nunca la he... ¿Tú has pagado cárcel, pero no por muerto? Claro. He pagado por muerte. He pagado tres. He pagado tres. También, otra cosa mismo. Se relata una vez como que tú en un palo de luz subiéndote poniendo una luz, que la luz te batió, que te dieron por muerto. ¿Qué fue lo que pasó? No, me dieron por muerto porque al estar bebiendo, los segunderos, y yo también, por estar delicioso, cuando ese se llamaba lo que se decía Claren, no, que te guarde una chata, que tú no pones el cable. Digo, no, yo lo pongo. Ahí tengo el hoyo y el pie quemado. Espera, enfócamele ahí, el pie quemado. El pie quemado. Eso fue cuando te botó el cable. No, el costado. Pero fue que hice tierra con la tierra del transformador, jugándolo, agarré con la mano, que todo el mundo lo vio con la mano. ¿Con la mano en la que te iba a poner el costado? Y lo quité, lo quité y lo puse, y todavía yo lo hago, ahora mismo yo lo puedo hacer. No, no, aquí no, aquí no, ahora no. Aquí no, yo lo hago, porque yo tengo la técnica, porque yo no estoy borracho. Oye, no estoy borracho, yo sé cómo le meto la mano, pa, y lo bajo, y vuelvo y lo subo. Pero ese día yo estaba borracho y le agarré la flecha que va para arriba, y ahí fue que me agarró, pa, abajo. Todo el mundo decía, se fue, digo, ¿se fue quién? Se fueron ustedes que están mirando. Pero yo no. Tú tienes más vida con gatos. Parece que el reguardo que te puso la doña es bueno. El reguardo que ella te dejó. No, y también, no tanto el reguardo, sino que en realidad hay que creer en algo. Que Dios también protege mucho a uno. Y la cosa de Dios viene por añadidura. Pero es como, vuelvo y te repito, la gloria de Dios. Yo visualizándome, veo que tiene alguno pendiente en la mano. ¿Eso ha sido tú peleando? Escúchame, si hubiera sido yo peleando, no hubiera pasado, porque yo estaba desarmado. ¿Cuándo me pasó eso? Enfócamele ahí, enfócamele ahí, todo eso. Cuando me pasó eso, yo estaba desarmado. ¿Cuándo te agarraron ahí, tú estabas desarmado? Claro, y borracho. ¿Borracho y desarmado? Y el cuchillo mío estaba arriba en una segunda. Y le digo, tírame el hierro. Tírame el hierro. Y una mujer dando gritos, igual lo van a matar. Digo, tírame el cuchillo. Cuando me tiró el cuchillo, ya me habían volado ese brazo. Y me habían dado ese machetazo de ahí. Y me habían dado ese otro. Que el cocote se me fue. ¿El cocote se te reviró así? Y yo me lo agarraba. Y me decía, no, porque tiene el diablo arriba. Y yo decía, yo trabajo, coño, a Maclao. ¿Y quién es ese? Y yo echa el mismo para atrás. Digo, yo trabajo con Jean Maclao. ¿Quién es ese? Digo, el diablo. Yo trabajo con el señor de la tiniebla, Lucifer. No, Busto. No, que es ese que le digo. No, yo trabajo con él. Y así sencillamente. Pero la gloria de Dios, estamos aquí. Y yo sigo siendo el mismo Memo de Villajuana. Y entonces, ¿cuál es el otro chisme? Memo, otra pregunta que nosotros queremos saber, que tú nos respondas, Memo. ¿Tú alguna vez has usado alguna sustancia prohibida? ¿Cuáles son esas? Cosas raras, esas que usan en la calle. Pero en la calle hay muchas cosas raras. Porque si tú me hablas de droga, yo te digo. ¿Tú usas droga, entonces? Yo lo que no me inyecto. ¿Pero después? No, si uno se inyecta, se le va el miembro para abajo. Tú sabes que es lo que es. A ti no hay que decirte. Pero yo no cojo biberones. Enciendo que se fuma y se cuela. Tú todas las coges. Siendo gratis. Yo lo que no pago en mis cuartos, como estos periguayos. Ni ando atrás de nadie, cuando compras una funda, 70 atrás de ti. Yo no. Cuando yo compro, Memo yo. ¿Qué es lo que es? No, ese es de Memo. Ey, cuidado el patriarca. Digo, ningún patriarca. El que puso su cuarto, que venga. El que no, que no pase por... ¿Es seña que tú vas a los puntos y te hay que regalarte la droga? ¿O no compras? No, muchas veces, sí. Cuando no tengo el dinero, digo, ¿qué es lo que es? Se acabó el meneo. No hay gasolina. ¿Qué es lo que es? No hay gasolina, ni hay combustible para seguir. ¿Y entonces cómo que lo vamos a hacer? Memo, que aguanta. Te digo, entonces, ¿cuál es un libro? Y ya yo se ande, tienen los clavos. Y me le encaramos por una mato, una casa, que yo se ande clavando. Y me le voy como el hombre araña. Memo, yo visualizo que tú andas como el mar. Memo, ay, ay, no. Yo veo como el hombre araña. Que no hace rato que apuñalíe uno aquí. Mira que hierro. No hace rato. Que no hace rato que tú apuñalíe tú. No, a mala punta. ¿Apuñalíe tú mala punta? Alante, adentro de la casa de David. ¿Y qué te hizo mala punta? Que se puso de fresco. Se puso de fresco. Y le hizo puñalas. Se me salvó porque David me movió. Esa señal que hoy mismo ya tú apuñalíe hasta yo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. No hace rato. Que no me puede venir con mi perón. A mí me voy a quedarme en mi cuarto. Y no me puede venir a mí con mi perón. Te quería vender sueño con algo. No, sueño no. Es que si usted cobró lo mío, usted tiene que darme lo mío. Usted no me puede venir a mí. Dice que ahorita que es por allí. Ah, pero es un sicario de verdad que estamos entrevistando. No hace rato que lo apuñalíe. No me puede venir a mí con... Ah, que es Villajuana. Villajuana joyó. Esa señal que ese machete hoy supo lo que es sentir carne. No. Y sentir la sangre de un enemigo. Él lo que supo fue penetrar para un enemigo. Entró y salió. Entró y salió porque yo lo saqué. Ay, mi madre. Y entonces, ¿qué es lo que...? Yo no cojo Villajuana. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, aquí Sacando Chispa, estuvimos entrevistando a un personaje aquí en el municipio de Los Alcarrizos llamado Memo, lo cual nos ha dejado muy sorprendido, ya que en plena entrevista, él asegura, él asegura que nos hacen cinco minutos, él acaba de apuñalear a una persona. Así que ya ustedes saben. Bueno, mi gente, Botando Chispa con Junior Papelete en la calle. Sacando Chispa.